Muy buenos días para todos, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra oración de laudes en este día. No sin antes recordarles que le den me gusta a este video, que se suscriban al canal. De esta manera llegamos a más hermanos. Vamos a iniciar entonces. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo Del Señor en la tierra y cuánto lo llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alza los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Dador de luz espléndido A cuya luz serena Pasada ya la noche El día se despliega Mensajero de luz Que de luz se entellea No es del alba el lucero Eres tú Luz de veras Más brillante que el sol Todo luz y pureza Enciende nuestro pecho Alumbra el alma nuestra Ven, autor de la vida Pres de la luz paterna Sin cuya gracia el cuerpo Se sobresalta y tiembla A Cristo Rey piadoso Y al Padre, gloria eterna Y por todos los siglos El Espíritu sea Amén Es bueno tocar para tu nombre Oh Altísimo Y proclamar por la mañana Tu misericordia Salmo 91 Alabanza a Dios Que con sabiduría y justicia Dirige la vida de los hombres Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Proclamar por la mañana Tu misericordia Y de noche tu fidelidad Con arpas de diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios de cítaras Tus acciones, Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras de tus manos Qué magníficas son tus obras, Señor Qué profundos tus designios El ignorante no los entiende Ni el necio se da cuenta Aunque germinen como hierba Los malvados Y florezcan los malhechores Serán destruidos para siempre Tú, en cambio, Señor Eres excelso por los siglos Porque tus enemigos, Señor Perecerán Los malhechores serán dispersados Pero a mí me das la fuerza de un búfalo Y me unges con aceite nuevo Mis ojos no temerán a mis enemigos Mis oídos escucharán su derrota El justo crecerá como una palmera Y se alzará como un cedro de Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios En la vejez seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Que en mi roca no existe la maldad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Es bueno tocar para tu nombre Oh Altísimo Y proclamar por la mañana Tu misericordia Os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Cántico Dios renovará a su pueblo Os recogeré de entre las naciones Os reuniré de todos los países Y os llevaré a vuestra tierra Derramaré sobre vosotros Un agua pura que os purificará De todas vuestras inmundicias E idolatrías Os he de purificar Y os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu Y haré que caminéis Según mis preceptos Y que guardéis Y cumpláis mis mandatos Y habitaréis en la tierra Que di a vuestros padres Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré vuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Os daré un corazón nuevo Y os infundiré un espíritu nuevo De la boca de los niños de pecho Señor Ha sacado una alabanza Salmo 8 Majestad del Señor Y dignidad del hombre Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Ensalzaste tu majestad Sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza Contra tus enemigos Para reprimir al adversario Y al rebelde Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado ¿Qué es el hombre Para que te acuerdes de él? El ser humano Para darle poder Lo hiciste poco inferior A los ángeles Lo coronaste de gloria Y dignidad Le diste el mando Sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas Que trazan sendas Por las aguas Señor Dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De la boca de los niños De pecho Señor Ha sacado una alabanza Nosotros Conforme a la promesa Del Señor Esperamos cielos nuevos Y tierra nueva En los que tiene Su morada La santidad Por eso Carísimos Mientras esperáis Estos acontecimientos Procurad con toda diligencia Que él os encuentre en paz Sin mancha E irreprensibles Considerad Esta paciente Espera de nuestro Señor Como una oportunidad Para alcanzar la salud Te aclamarás Mis labios Señor Cuando salmódie Para ti Te aclamarás Mis labios Señor Cuando salmódie Para ti Mi lengua Recitará Tu auxilio Cuando salmódie Para ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te aclamarás Mis labios Señor Cuando salmódie Para ti Guía nuestros pasos Dios de Israel Por el camino De la paz Cántico de Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano Y de la mano Y de la mano de todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santos Recordando su santos Y el juramento Señor Y el juramento A preparar su santos Y el juramento Y el juramento Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo Y supliquémosle diciendo, escúchanos Señor, escúchanos Señor Señor Padre de todos, Tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día Haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo, sea alabanza de Tu gloria Escúchanos Señor Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad Que Tú mismo has infundido en nuestras almas Escúchanos Señor Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia Ti Para que respondamos con presteza a Tus llamadas Escúchanos Señor Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal Y presérvanos de todo pecado Escúchanos Señor En un momento de silencio hermanos, los invito para que le presentemos al Señor Esas oraciones que tenemos en nuestros corazones Decimos, escúchanos Señor Escúchanos Señor Contentos por sabernos hijos de Dios Digamos a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios todopoderoso y eterno Luz esplandente y día sin ocaso Al volver a comenzar un nuevo día Te pedimos que nos visites con el esplandor de Tu luz Y disipes así las tinieblas de nuestros pecados Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que ve reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas Oficio, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas y completas Para seguir santificando nuestra jornada Y claro hermanos no olviden por favor Suscribirse al canal Darle me gusta a este video Y también compartirlo con amigos Bendecida jornada hermanos